¡Ey! ¿Te calan? No, no, no. Bueno, señora, vamos a callar y atentos, ¿eh? ¿Dónde está? Vámonos, Antonio, vengo, que la trasera está. Venga, vámonos. Todos por igual. ¡Aplica! ¡Ey! ¡Venga, cómo va! ¡Venga, Aranta! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! Gracias. 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 vamos a andar vamos a andar vamos a andar la última 5 eso es eso es vamos a andar la última 5 seguimos con el testo hazlo un poquito ahí ponle ya caldo ahí o a ver, hazlo para mí vamos a andar 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 ¡Gracias!